¿Ustedes vieron las condiciones de ese destacamento? Miren las condiciones de ese destacamento. Ustedes saben cuánto dinero se gasta aquí en el CESFRON, en el presupuesto inmobiliario. ¡Qué charlatanería! ¡Qué falta de respeto! ¡Oh, no, que la frontera está sellada! ¡Que tenemos todo controlado! Yo tengo un presupuesto de 500 millones de pesos que se aprobó en el CESFRON, el presupuesto del CESFRON, y ahí están un millón de pesos para modernizar, actualizar, digitalizar y tener a la vanguardia todos los destacamentos de la República Dominicana. Bueno, señor presidente, diamorfa, jefe de la policía, yo quisiera que ustedes le den una respuesta al pueblo dominicano sobre las condiciones de Loma de Cabrera, La Paloma, en la que ustedes están viendo aquí en las condiciones que se encuentra el destacamento. ¿Y cómo tú puedes hacer una labor de inteligencia si tus infraestructuras operativas para tu poder hacer un trabajo decente en protección y pos de la seguridad nacional de los dominicanos y de la nación están en una condición tan paupérrima como esta? Señores, siéntese bien, abróchese los pantalones porque les vamos a mostrar el nivel de seguridad de la frontera que tiene el sistema de Luis Abinader, el PRM y las fuerzas castrense del C2 en la República Dominicana. Vamos a mirar la seguridad nacional de la República Dominicana en este videíto que les vamos a mostrar el destacamento, señores, de La Paloma, de Loma de Cabrera. Vamos a ver esto. Miren, señores, este es el destacamento de El Alto de La Paloma. Esto es en la frontera. Distrito Municipal Capotillo, municipio de Loma de Cabrera, provincia de Ajabón. Aquí acostumbramos a recibir mentiras por parte de los altos mandos militares que dicen que la frontera está segura y es importante que ustedes sepan. Y grabo este video hoy con toda la responsabilidad que me caracteriza. Le habla el periodista Javier Luciano. Ministro de Defensa, ¿qué usted le va a decir al señor presidente de la República? A Luis Abinader, que le da un trato especial a la frontera, a ustedes los militares, ¿qué le van a decir? Donde desde Capotillo, cruzando varias comunidades, varias, en Capotillo, hasta llegar aquí al Alto de La Paloma. Y desde el Alto de La Paloma, cruzando por Fondo Grande, la comunidad Fondo Grande, Mariano, Vara de Vaca. Ahí no hay un solo militar, porque militares hay en Capotillo y en Vara de Vaca, Mariano. Aquí en el Alto de La Paloma hay dos guardias que lo tiene Indotel, Indotel, para cuidar. Viendo estas imágenes, ¿ustedes vieron eso? ¿Qué charlatanería? ¿Qué falta de respeto? ¡Oh, no, que la frontera está sellada! Que tenemos todo controlado y tú me vas a decir a mí que en pleno siglo XXI, donde tú me estás hablando a mí de teleférico, donde tú me estás hablando a mí de República Digital, donde tú me estás hablando a mí de altas tecnologías y tú no tienes un elemento de seguridad cubierto en tu país. ¿Ustedes vieron las condiciones de ese destacamento? Miren las condiciones de ese destacamento. Ustedes saben cuánto dinero se gasta aquí en el CESFRON, en el presupuesto inmobiliario para modernizar, porque yo tengo un presupuesto de 500 millones de pesos que se aprobó en el CESFRON, el presupuesto del CESFRON, y ahí están un millón de pesos para modernizar, actualizar, digitalizar y tener a la vanguardia todos los destacamentos de la República Dominicana. Señores, esto es lo que da vergüenza, pero el problema es que esta gente te hace un discurso sobre la seguridad nacional del país, sobre los logros, sobre el muro, sobre que estamos recogiendo inmigrantes, que estamos haciendo una labor de inteligencia. ¿Y cómo tú puedes hacer una labor de inteligencia si tus infraestructuras operativas para tu poder hacer un trabajo decente en protección y pos de la seguridad nacional de los dominicanos y de la nación están en una condición tan paupérrima como esta? Loma de Cabrera, señores, eso está que eso da pena. Miren las condiciones de eso. Ahí no hay nada. Es una cosa abandonada. Eso es lo que está sirviendo ahí para que la gente agarre, se meta, espera que llegue la noche y se vaya con un punto de acopio para los ilegales. No, pero todo está muy sellado. Si el país estuviera tan sellado, no estuviera tan invadido, porque el país está invadido y es porque no está sellado. Es porque está lleno de filtraciones, de hoyos y de personas que simplemente están vendiendo la soberanía del país para su beneficio personal. Bueno, señor presidente, Díaz Morfa, jefe de la policía, yo quisiera que ustedes le den una respuesta al pueblo dominicano sobre las condiciones de Loma de Cabrera, La Paloma, en la que ustedes están viendo aquí, en las condiciones que se encuentra el destacamento. Muchas gracias.